Hoy aquí reconocimos mujeres que son directoras de escuelas, que trabajan en los centros de salud, que trabajan en las iglesias de los barrios aquí de la zona, en las comisiones vecinales, en la feria de los emprendedores del barrio. Hay muchísimas mujeres en los distintos barrios de resistencia que llevan adelante una tarea todo el año y muchas veces no tienen la visibilidad, a pesar de que la tarea es muy importante para su barrio, su comunidad y a veces en esta época del año se reconoce a mujeres destacadas o que tienen un amplio conocimiento en la sociedad, pero hay muchas que por ahí no son conocidas pero que hacen una gran tarea, por eso durante todo el mes de marzo en distintas reuniones barriales vamos a reconocer a casi mil mujeres de estas que todos los días hacen algo por su comunidad. Así que más que contento, más que agradecido de la labor que ellas llevan adelante y apostando a seguir haciendo junto a ellas una mejor ciudad de resistencia y mejores barrios. Es la primera vez, un reconocimiento por hacer algo que ayuda, es el primer intendente que nos tiene en cuenta así que imagínate cómo estoy. Yo vengo muy contenta con el trabajo que venimos haciendo con la Comisión de Mujer y Diversidad que el municipio nos dio una resolución en diciembre. Venimos trabajando socialmente para llevar información en salud, para hacer acompañamiento por violencia de género y creo que la Comisión Fidicha viene trabajando bien en esta zona. A lo mejor no somos muy conocidas, pero es importante este tipo de reconocimiento del gobierno municipal, ¿no es cierto?, para nosotras y nosotres. Muchas gracias por el reconocimiento a la labor nuestra de cada día.